hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente a su canal en esta ocasión les vamos a mostrar cómo repintar unos zapatos de color coñac vamos a aplicar nuestras pomadas finas así que espero me acompañen y comenzamos bueno y como de costumbre pues siempre quitamos nuestras agujetas para obtener un mejor resultado en el color bueno yo los conozco más por un color coñac vamos a alustrarlos con nuestras pomadas que tenemos hoy en día me preguntaban que por qué no los hacíamos con nuestros productos bueno por si lo hacemos lo que pasa que casi no hacemos vídeos con esas pomadas bueno vamos a limpiarlos no vamos a lavarlo siempre les he recomendado que los laven pero en esta ocasión como son zapatos claros bueno yo más que nada aplicó mi solvente que es tiner y gasolina solamente para limpiar porque si los lavamos bueno en esta parte los humedecemos y tiene un tardado bueno se tardan más para secar limpiamos la parte del cuello del zapato por eso es bien importante quitar las agujetas para así tomar el mejor resultado que queremos ya una vez limpios es bien importante también después cepillarlos bueno vamos a aplicar nuestra crema nuestra tomada en el color está muy padre solamente aplicamos una poquita es solamente para cubrir las partes que están de ya sin color también pues los hemos recomendado mucho a las personas que lo quieran obtener bueno estamos vamos a dejar el link en nuestra descripción para que ahí encuentren nuestros productos en línea y y y y y y y y Lo aplicamos con nuestra yema de los dedos, también pueden aplicarlo con alguna brocha, si debe de ser con las cerdas muy muy finas, bueno por aquí tenemos nuestra primera aplicación, vamos a agregarle nuestras, nuestra crema que nosotros preparamos, bueno este preparado lleva tinta café, miel, vino, crema café y pues es nuestra carna uva, y bueno hacemos de esta manera, lo disolvemos, siempre es bien importante que tenga toda la superficie de nuestro zapato para así obtener el color uniforme, y pasamos a aplicar nuestro, nuestro brillo, aquí le pueden aplicar el brillo de color caoba, café, en este caso yo estoy aplicando café, también pueden aplicarle color vino, esto es para darle mejor color, con la manera que aplicamos café vamos a aplicarle vino, esto es para resaltar mucho más el color, ya que no pusimos tintas, y así obtener el mejor resultado, siempre es bien importante cepillar bien nuestro producto, si se preguntaran que beneficios obtenemos, bueno pues es que le damos calor a nuestro brillo, a nuestro producto, y pues así obtenemos el mejor resultado en brillo, volvemos a aplicar color vino en nuestra grasa, en nuestro brillo, ¡Suscríbete al canal! Y bueno pues ya tenemos ya tres aplicaciones de nuestro brillo, entonces vamos a pasar nuestro paño. ¡Suscríbete al canal! 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 les sugiero que sigan este canal la verdad de mejor bordeador que tenemos aquí en el estado de méxico felicidades muchísimas gracias señor nos vemos en el próximo vídeo saludos